Vamos a ver ahora la formulación de un tipo de sustancias que son las sustancias binarias. Las sustancias binarias están formadas por átomos de dos elementos diferentes. Dentro del grupo de estas sustancias vamos a centrarnos en este caso en las que están formadas por hidrógeno y otro elemento, que serían los hidruros. Dentro de los hidruros tenemos los hidruros metálicos y hidruros no metálicos. Como su nombre indica, los hidruros metálicos son combinaciones binarias de hidrógeno con un metal. Hidruros no metálicos son combinaciones de hidrógeno con un no metal. Dentro de este grupo podemos considerar también los hidruros volátiles, que son hidrógenos con elementos no metálicos de los grupos 13, 14 y 15, o aluros de hidrógeno, que serían las reacciones del hidrógeno con elementos de los grupos 16 y 17. ¿Qué son los hidruros metálicos? Como su nombre indica, los hidruros metálicos serán combinaciones binarias de un metal con el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno emplea el número de oxidación menos uno. IM será la valencia del metal. Cuando combinamos un metal con el hidrógeno, que en este caso actúa con carácter negativo, el metal se coloca a la izquierda y el hidrógeno a la derecha. Entonces tendremos aquí, en el caso del sodio, lo colocamos de tal forma a la izquierda y el hidrógeno irá siempre a la derecha. Y hay que tener en cuenta la neutralidad de carga. Por tanto, lo que hacemos es ver el número de carga de cada uno de los metales. Y este número de carga coincidirá con el número de hidrógenos que tendremos que poner. Así como, por ejemplo, para el sodio sería uno, para el calcio serían dos y para el aluminio sería tres. ¿Cómo se nombran estos compuestos? La nomenclatura relacionada para estos compuestos es la estequiométrica. Es decir, el hidrógeno con la terminación uro seguido de la palabra metal. Entonces tendremos, por ejemplo, hidruro de litio, hidruro de sodio, para estos dos metales alcalinos. Y en el caso de los alcalinotérreos, que ya intervienen dos átomos de hidrógeno, tendremos que decir dihidruro de calcio, dihidruro de bario. Es decir, indicar el número de átomos de hidrógeno que tenemos. Para el caso de elementos que formen parte de los grupos trece y catorce, los hidruros tendrán un carácter más covalente y aparecen ya trihidruro de aluminio, trihidruro de galio, o bien tetra para el caso del germanio o tetra también para el caso del estaño. Cuando el hidrógeno reacciona con un no metal de los grupos trece, catorce y quince, sigue teniendo también una valencia negativa. Entonces, lo mismo que anteriormente, el hidrógeno se coloca a la derecha y el no metal a la izquierda. Tenemos, por ejemplo, cuando se combina con el hidrógeno, con el nitrógeno o con el boro, que, como tienen ambos valencia tres, tendremos tres átomos de hidrógeno en cada caso. Estos compuestos, la nomenclatura que podemos utilizar es o bien la estequiométrica o la tradicional. La palabra hidruro de no metal, que sería para la estequiométrica, indicando el número de hidrógenos que tenemos, como en el caso del amoníaco, de nombre tradicional, sería trihidruro de nitrógeno. Para el caso del boro, trihidruro de boro o de nombre tradicional, borano. En el caso del carbono, tetrahidruro de carbono o metano. Y en el caso que tengamos dos átomos del elemento no metálico, tendríamos también que indicarlo, como, por ejemplo, tetrahidruro de dinitrógeno o tetrahidruro de difósforo o difosfina. Cuando el hidrógeno reacciona con elementos de los grupos dieciséis y diecisiete, en estos casos la valencia del hidrógeno cambia, pasa a actuar con valencia positiva. En este caso es el no metal el que actúa con valencia negativa y, por tanto, es el que se coloca a la derecha. Entonces, cambiamos, invertimos el orden respecto de los otros compuestos. Estos compuestos reciben el nombre, si están en disolución acuosa, de hidrácidos. Lo cual hay que indicarlo mediante un subíndice. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el hidrógeno con el cloro, reacciona para dar el cloruro de hidrógeno, o bien el azufre con el hidrógeno da el compuesto que sería sulfuro de hidrógeno. En este caso emplea solamente un átomo y en este caso dos. Estos compuestos, ¿cómo se nombran? Se pueden nombrar o bien con la nomenclatura estequiométrica o con la tradicional. Entonces, si nosotros utilizamos el nombre sistemático, sería por ejemplo, fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, sulfuro de dihidrógeno, seleniuro de dihidrógeno y tenemos aquí un caso particular que lo agrupamos dentro de estos elementos, dentro de estos hidruros, que sería el cianuro de hidrógeno, aunque aquí intervienen tres elementos. En el caso de que los compuestos estén en disolución acuosa, tendremos que emplear la palabra hídrico. En este caso sería ácido no metal seguido de hídrico. Por ejemplo, tendremos el ácido fluorídrico, el ácido bromídrico, el ácido sulfídrico o el selenídrico. A continuación, vamos a poner una serie de ejercicios para que se realicen en los cuales se formula o se nombran estos compuestos. E. Y.